Canto aquí, canto nava, canto aquí, canto nava Y es como canto también, canto y donde me peta Sé por cantar me pajaran, había de cantar, ven Estaba ahí para asociación de vecinos de Montreal Pero como no me pajan, canto malefa, joven Y oscuro día sí Canto aquí, canto nava, canto y donde me peta Canto aquí, canto nava, canto y donde me peta Canto aquí, canto nava, canto y donde me peta Canto aquí, canto nava, canto y donde me peta Y hay de cantar aquí en baño y hazme sentir arriba Canto aquí, canto nava, canto y donde me peta Canto aquí, canto nava, canto y donde me peta Canto aquí, canto en la zona, canto y donde me peta Y ahora que me pusieron esta guitarra en la mano Se me peta en la cabeza, canto de aquí Vaite da y corbo negro, quinta, me pago en la zona Vaite da y corbo negro, quinta, me pago en la zona Vaya rechina, los dentes, saco na que te pariu Es el coro, canto aquí, canto en la zona, canto yo que llante mantendo ¡Más corte! Canto aquí, canto en la zona, canto aquí, canto en la zona, canto yo que me peta Y voy a dar la despedida, voy a dar los parabén Voy a dar la despedida, que me dan la mitad, me pago en la zona, canto yo que llante mantendo Canto aquí, canto en la zona, canto yo que me peta Canto aquí, canto en la zona Canto aquí, canto en la zona, canto en la zona, canto en la zona, canto en la zona